No está con aire porque estoy, no está con aire porque estoy y no me está vencido, solamente ir y no se atendiendo solamente ir y no se atendiendo, solamente ir y no se atendiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Rattita, 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 rattita Ay, ay, ay Tengo que a su ver El respiro De la conjunción de la canción De la sola manita, ¡como! ¡Carriba mi voz, caro! ¡Carriba mi voz, caro! ¡Carriba mi voz, cari! ¡Carriba mi voz, cari! ¿Qué tiene? ¡Carriba mi voz, cari! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba de los dos! ¡Feliz every los varios! ¡Y tres horas! ¡Basta! ¡Diridiana Romano! Pon los manos en los vidas ¡Salucha! ¡Salucha! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ilusiones! 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 ¡Solamente! ¡Solamente ilusiones! Por un juguete escucha pensar ¡Solamente! ¡Ilusiones! Por un juguete escucha pensar ¡Basta! onusiones! ¿Algten un juguete escuché? ¿Ilusiones! ¡Solamente! ¡Escucht! ¡Wow! Con papá, chingados, suki, mara y gira A mi niña, girao, 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 girao ¡Garida, los cinco estados! Con el cielo de tu blanco sin ¡Genial! En poco a su mano de la rincinato Y en la rata manamonona ¡Paste, Caputo! ¡Vámonos! Y ahora, ¿qué ha dicho? ¿Ahora qué ha dicho? ¡ku! ¡Vámonos corpenses! ¡Vámonos corpenses! ¡Marrida! ¡Vámonos corpenses! ¡Marrida! 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 ¡Vámonos corpenses! ¡Una roolesina Colosa! ¡Ya ¡Vamos, sí! ¡Cóntamos! ¡Maita zona de puente yo! ¡Maita zona de puente yo! ¡Ilusiones, ilusiones! ¡Solamente ilusiones! ¡Ilusiones, ilusiones! ¡Cóntamos! ¡Solamente ilusiones! ¡Los, y si! ¡Solamente ilusiones! ¡Fuente el paso! ¡Maita zona de puente yo! ¡Maita zona de puente yo! ¡Es mi razión! ¡Maita zona de puente yo! ¡Maita zona de puente yo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Toca! 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 ¡Cuánto levanta el hilo! Ahora sí. ¡Que pasa en el interior! ¡Esa guitarra! ¡Oye! Ahora sí. ¡Llevamos! ¡Tres! 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 ¡En el interior! ¡El mamá llorra! ¡Tiene cuántos años! ¡28 años! ¡28 años! ¡El mamá llorra del grupo! ¡Ahí está el papá! ¡Vamos! 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 ¡En el interior! ¡La guitarra! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Papá! ¡Vale! 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 ¡Y nos venimos todos juntos! ¡Y en los teclados siempre! ¡Jorjitos Ando! ¡E veinticinete años! ¡Veintisiete años! ¡Veintisiete años! ¡Y en los hámp Testamentos... ¡Jorjeros Ando! ¡Gracias! ¡Cine Carica! ¡Jorjecito Ando! ¡Te lo pide hasta el cuarto de la inauguración! ¡Cero Somos cero! ¡Cero! ¡Clio Somos! ¡Co sumos! ¡Cero! 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 ¡Cantro fiel de Chumirica y las hermanitas Muñoz! Querido gusto, brinda Chumirica. ¡Gracias! 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 ¡Adiós, bonito musical! ¡Gracias, público gravioso! Ha sido un placer enorme de poder alzar, de poder compartir nuestra música. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Pirundo! Yo lo queremos mucho. ¡Gracias a los sonidos Center! Profesionales, gracias a los sonidos Center también. Gracias a la municipalidad de Pirundo. ¡Feliz aniversario! Y que nos sigamos celebrando a lo grande este aniversario. 32 añitos. ¡Gracias! ¡Nos amos! 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 ¡Nos amos!